Hola, Marcosilla, y usted a la Navidad en su casa se va a invitar al amigo de su sobrino o solamente lo que es como familia a familia, es decir, como pues los casados, ¿no? Ay, bueno, perdón, 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 el nofio, o como se diga ahora. Marcosilla, y sabe que me quedé pensando, y ese muchacho con ese buen gusto que tiene para vestirse, porque yo lo he visto en el Face, el que día me pidió amistad, y yo lo veo con esos tarajes elegantes y vistosos, así puros como Juan Gabriel, ¿sabe qué? Invítelo, invítelo, y capaz que va y le lleva de regalo una pañuelita de esas todas elegantes que están vendiéndolas de sentido, y me la presta, y yo me conquisto al Jairo. Ay, Margo, mire la hora que es, oye, usted sí habla mucho, ¿no? Venga, más bien sigamos ensayando para la novena de la cuadra. Pero mira cómo fefen los peces en el río, pero mira cómo fefen a ver al Dios nacido, fefen y fefen y volver a fefer los peces en el río al ver al Dios nacer. ¡Oh! Gracias por ver el video.